La verdad que hay bastante gente, viene mucha gente a preguntar, a anotarse. Hay actividades que están abiertas a vacantes, así que directamente ya vienen y se anotan. Si se quieren acercar al polideportivo para anotarse alguna actividad, tienen que venir con fotocopia de documento y una foto 4x4. Y acá llenan una planilla de inscripción. Doy varias actividades en el poli y una de ellas es patinar artístico. La idea es que sea recreativo, que las nenas empiecen, aprendan a patinar. Tenemos nivel inicial e intermedio. Es hasta 12 años. Están felices de que sea la profe. No, yo las veo recontentas, la verdad. La experiencia es muy linda. La verdad es que es un placer dar clases acá. Está todo muy bien equipado, muy bien armado. El salón es amplio y cómodo. Y bueno, en verdad es un placer. Debo decir que desde que empecé, que fue en diciembre, a hoy es un enriquecimiento diario. O sea, vos aprendés tanto de los alumnos como de vos mismo, dando la clase, recibiendo el cariño que recibís de los alumnos y sintiéndote, creo que agradecida con el trabajo, cuando ves que el alumno progresa. Tengo muchas amigas, la paso muy bien y me divierto mucho. Me encanta venir acá y siempre me divierto. Que la recomiendo a todo el mundo y que es muy divertido y que vengan. Fantástico, una maravilla. Y el trato de la gente, todos, de los directivos y de la profesora, de todo es excelente. Hace muy bien para mí este salud. La verdad que bárbaro.